Hola mis queridos amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andradez de Gil y hoy tendremos para ustedes con la técnica de gelatina florales en 3D, una flor mimosa. A continuación la lista de materiales e ingredientes. Para realizar esta flor en gelatina vamos a necesitar base con gelatina transparente, crema de leche para los colores, colores vegetales blanco, amarillo, rosado y verde, aguja punta redonda, jeringa, aguja normal. Sí pues como les dije anteriormente hoy vamos a hacer una bella flor mimosa. Esta flor es muy fácil de hacer, una flor que se vamos a hacer con la técnica de gelatina en 3D y va a ser con puras jeringas y agujas. Entonces bueno a continuación acá tenemos la base de gelatina transparente y vamos a trabajar con cuatro colores. Como les dije anteriormente vamos a trabajar los pistilos con el color amarillo, blanco y verde. Los pétalos los vamos a trabajar con el color rosado y blanco y las hojas acá vamos a trabajar con el color verde. Entonces bueno vamos para que aprendan a hacer esta hermosa y fácil flor. Acá descargamos el color con nuestra crema de leche con colores vegetales y vamos haciendo los pistilos. Vamos haciendo de forma un círculo y vamos a meter y a sacar la aguja muy rápidamente. Esto con qué fin de que mientras más rápido nosotros vamos sacando y metiendo la aguja más finitos quedan nuestros pistilos. Más hermoso queda nuestro trabajo. Acá ya colocamos color amarillo. Seguido voy a colocar el color blanco. Igual el mismo procedimiento, metemos y sacamos de forma rápida y vamos a alternar los colores. Sí, vamos a alternar los colores amarillo, blanco. Vamos a colocar unos puntitos o pistilos del color verde, como para darle un poquito de vida a nuestro centro de la flor. Sí, aquí vamos a recoger un poquito aquí y volteamos y mire cómo va quedando nuestro centro de la flor. Sí, ok. Vamos a colocar otro poquitito de color amarillo de pistilos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestro centro quede un poquito más, más grande. Sí, para darle vida. Sí, esta técnica que nosotros estamos haciendo acá es la técnica de gelatina florales en 3D. Ok, una técnica muy vistosa, el cual si ustedes los invito a que vean los diferentes vídeos a través del canal de YouTube o Garte B Channel. Allí van a encontrar diferentes técnicas de gelatina. Y no sólo va a haber gelatinas con la técnica de gelatina florales en 3D. También tenemos otras técnicas. Miren acá cómo está quedando el centro, ¿sí? Ve qué vistoso se ve. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, hay varias técnicas de gelatina, no solamente es la gelatina floral en 3D. También tenemos gelatinas artísticas y calados de gelatina. Ahora fíjese yo acá estoy trabajando con pura jeringa y aguja, ¿verdad? Entonces, ahora voy a hacer los pétalos con el color rosado y blanco. Es el mismo procedimiento que hice con los pistilos. Lo único que estoy cambiando es de color y voy a meter más la aguja para que los pistilos queden más largos, para que sea la diferencia entre pistilos y pétalos. Entonces, acá, mientras vamos haciendo esto, les voy a hablar un poquito de las diferentes técnicas que hay en gelatina. Como les dije anteriormente, también hay las técnicas de gelatina artística, el cual se trabaja con papel de arroz. Nosotros tenemos en los cursos de gelatina artística, se les enseña a hacer más de 10 técnicas en gelatina. Se les enseña a hacer más de 10 técnicas en gelatina. Entre esas tenemos la gelatina de colores, tenemos la gelatina de colores, tenemos la gelatina torta, la gelatina mosaico, relieve en gelatina, la pintura de gelatina sobre placa en la misma gelatina. Y en ese curso, pues, damos más de 10 técnicas. Acá, fíjense que estoy, cambié de aguja, como se dieron cuenta, porque era que estaba tapada, pues la cambié por otra aguja, ¿no? No me salía el color. Entonces, por eso fue que cambié de aguja. Retomando lo que les estaba diciendo, pues, nada más, como les estaba diciendo, hay diferentes técnicas en este bello arte de las gelatinas. Pues, pues, ustedes pueden ver la información de los cursos y las técnicas a través de mis redes sociales. Por Facebook me pueden ubicar como Cristina Andrades de Gil o Gelatinas Cristi en Instagram como Cristi Raya Piso Repostera. Y también, pues, a través de mis teléfonos, 319-648-8272. Y los invito también, pues, a ver por nuestro canal de YouTube en Hogar TV Channel las diferentes técnicas que muy cariñosamente les estamos realizando, pues, pensando siempre en ustedes, ¿no? Para tener ese contacto de que ustedes, pues, aprendan junto con nosotros con estas ideas súper sencillas y fáciles de realizar, el cual ustedes pueden llevarlo a cabo para los cumpleaños, los aniversarios, las bodas, eventos especiales. Son técnicas muy, muy bonitas, el cual ustedes la pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Son muy fáciles en verdad, ¿ok? Fíjense que acá ya hice un poquito de pistil de pétalos con pura aguja, como ven acá. Entonces, vamos a darle vuelta para que vean cómo está quedando esta flor mimosa, ¿sí? Entonces, vamos a seguir trabajando. Vamos a colocarle ahora color blanco, ¿sí? Para darle un toquecito único a nuestra mimosa. Es el mismo procedimiento. Metemos, sacamos, metemos, sacamos con la aguja, ¿ves? Y aquí, pues, vamos formando una hermosa flor, ¿ok? Que nuestro nombre lo dice, una flor mimosa hecha con cariño, con mucho amor para todos ustedes. Una técnica espectacular, muy fácil de realizar, el cual hacemos a través de ustedes, lo pueden ver, pues, a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Pueden ver esta flor, otras flores, otras técnicas fáciles, como les dije, de aprender y muy novedosas también, ¿ok? Acá, pues, ya le coloqué color blanco. Vamos a dar otra vueltita acá. ¿Ok? Y vamos a dar de nuevo vuelta para que vean cómo está quedando. ¿Vieron qué lindo está quedando? Algo, pues, novedoso, ¿no? El cual ustedes pueden hacerlo. Solo necesitan jeringa y aguja, únicamente. Acá no estamos utilizando ningún tipo de herramienta de acero inoxidable, sino nada más la jeringa y la aguja, pues, para hacer los pétalos y los pistilos, ¿no? Acá voy a cambiar de nuevo la aguja. Está un poquito, pues, vamos a decir que cerrada. Vamos a ver. Acá. Ajá. Y ya se tapa un poquito, entonces tenemos que ayudarnos con el agua caliente para destapar, ¿no? Y ya. Vamos a colocarle más rosadito. Ajá, aquí está. De información de los cursos, constantemente estamos dando los cursos. Pues, la información la pueden ver a través de nuestro Facebook, Gelatinas Cristi o Cristina Andradez de Gil. Allí para cualquier información, también cualquier duda que ustedes tengan, también lo pueden, me pueden enviar un mensaje al 319-648-8272. Y con gusto, pues, yo les, les aclaro cualquier duda e información que quieran con respecto a esta u otras técnicas, ¿no? Si desean lo que es la parte de la receta, de cómo elaborar la receta para las bases de gelatina, en Facebook, a través de notas, allí pueden, allí pueden encontrar la receta de cómo elaborar la gelatina transparente, la gelatina de leche y la base de colores. Está muy clara, son recetas muy sencillas, el cual ustedes pueden elaborar en casa sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Acá, ya vamos a hacer más, más, este, petalitos con la aguja. Esta flor, como el nombre lo indica, mimosa, es una flor que lleva muchos, muchos, petalitos con la aguja. Y, pues, bueno, tenemos que tener un poquito, pues, vamos a decir que, de paciencia. ¿Por qué? Porque mientras más prondosa nos queda la flor, pues, más linda se ve, más linda se ve. Estos son videos muy sencillos, el cual ustedes le pueden dar seguimiento de este y otros videos a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Allí podrán encontrar diferentes tipos de videos, el cual sé que van a llevar, pues, a cabo en su casa, en estos proyectos tan bonitos. ¿Ok? Mire qué linda queda la flor mimosa. Ahora vamos a hacerle unos, unas hojitas, ¿sí? También se la vamos a hacer, pues, con la aguja. Igual vamos a hacerla con la aguja. Vamos a descargar acá. Muy bien. Y aquí sí vamos a hacer como metemos y vamos. Sacamos, metemos, sacamos. Vamos a hacerlo de este lado a ver si se ve. Metemos y sacamos, como dándole juego. Y así vamos terminando nuestra bella flor mimosa. ¿Ok? Frondosa, bella y muy fácil de hacer, como ustedes ven, a través de pura aguja. Bueno, acá tenemos ya terminada nuestra linda flor. ¿Ok? El cual pueden volver a ver el video a través del canal de YouTube Hogar TV Channel. Con esto, pues, hemos terminado esta hermosa flor mimosa. Mimosa y nos vemos, pues, para el próximo proyecto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!